Antes de que Kyrie Irving se convirtiera en parte del único equipo en la historia de la liga en regresar de un déficit de playoffs de 3 a 1 y ganar las finales de la NBA. Antes de que Kyrie Irving anotara el segundo mayor número de puntos en la historia de la franquicia de los Brooklyn Nets solo unos días después de que su mentor Kobe Bryant muriera en un trágico accidente de helicóptero. Antes de que Kyrie Irving criticara a la NBA por tratar de reiniciar la liga durante una pandemia mundial y en medio de una oleada de apoyo para el movimiento Black Lives Matter, Kyrie Irving tiene solo 28 años pero su carrera en la NBA ya ha pasado por varias etapas. Ha sido la prometedora estrella joven, el Robin de Batman para LeBron y miembro de los Boston Celtics. Los fanáticos se enamoraron de Kyrie desde el principio pero no fue solo su talento lo que hizo que los fanáticos lo notaran y se pusieran de pie. Ya sea su pasión por el programa de televisión Friends, su alter ego tío Drew o sus pensamientos controvertidos sobre la forma exacta de este planeta en el que todos vivimos, Kyrie siempre está buscando titulares. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Kyrie Irving antes de la fama. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen, espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hablen los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con esta biografía. Kyrie Andrew Irving nació el 23 de marzo de 1992 en Melbourne, Australia. El padre de Kyrie, Dredrick Irving, era un jugador de baloncesto estadounidense que encontró el éxito jugando en la liga profesional australiana, también conocida como la liga nacional de baloncesto. Jugó para el equipo conocido como los Bullen Boomers. Kyrie y su papá así como su hermana mayor Asia y su madre Elizabeth se mudaron a West Orange, Nueva Jersey cuando Kyrie solo tenía dos años. En algún momento sus padres se separaron. Su madre Elizabeth era medio CU, o sea nativa americana y se mudó por todo el país para estar más cerca de sus raíces. Poco después de eso se enfermó y falleció trágicamente. Kyrie tenía 4 años en ese momento y nunca la conoció demasiado bien. Algo que trataría de remediar más adelante en su vida investigando su herencia, Silk. Desde el principio, Kyrie fue una especie de prodigio del baloncesto. O sea, a los 13 meses ya estaba botando una pelota de baloncesto. Y al tener a un jugador profesional como padre y a Rod Strickland como tu padrino, creo que tiene sentido. Supongo que no debería sorprender que el baloncesto haya jugado un papel tan importante en su vida desde una temprana edad. Y si comparan sus juegos, está claro que Kyrie absorbió mucho de lo que Rod le enseñó. Su padre también lo presionó para que fuera la mejor versión de sí mismo y llegó a envolver el balón en plástico para que fuera más difícil agarrarlo y Kyrie tuviera que concentrarse mucho para mantener el control del balón. Esto ayudó a diferenciar a Kyrie de todos los demás niños de su edad en su grupo. Asistió a Montclair Kimberly High School y en su primer y segundo año acumuló 26.5 puntos por juego en su camino para llevar al equipo a un título estatal. Pero el baloncesto no era la única pasión de Kyrie. Eventualmente se transfirió a la preparatoria de San Patricio en Nueva Jersey donde continuó sobresaliendo en la cancha, acumulando grandes números y ganando el título del torneo de campeones de Nueva Jersey. Pero mientras estaba ahí también descubrió un nuevo talento. Actuar. Hablando con GQ dijo, me puse ahí en mi primera obra de preparatoria en mi último año. Estaba tan nervioso por ponerme frente a la gente y convertirme en otro personaje así es que en realidad fui bastante malo en el musical de la escuela. Pero luego comencé a acostumbrarme a estar frente a las personas y estar frente a la cámara y luego pude ser yo mismo. Una vez que comencé a entender cómo tomar dirección, pude interpretar a un personaje diferente como el tío Drew. Llegaremos al tío Drew en un momento. Pero es importante saber que desde el principio de su vida Kyrie siempre ha tenido intereses fuera del baloncesto. Pero por supuesto, el baloncesto sigue siendo en lo que se destacó. En junio de 2010 Kyrie fue seleccionado para jugar en el equipo de Estados Unidos en el campeonato FIBA América Sub-18. Kyrie llevó a su equipo a la medalla de oro. Su increíble juego durante el torneo llevó a ESPNU a declararlo el mejor joven en la posición de amateur de 2010. Ese mismo año Kyrie llevó su talento a Durham Carolina del Norte para jugar en el prestigioso programa de baloncesto de la Universidad de Duke. Kyrie salió, jugó y promedió 17.4 puntos por juego en sus primeros ocho juegos. Pero durante su noveno juego sufrió una lesión en el ligamento del dedo del pie que lo dejó en la banca indefinidamente. No regresó hasta el 18 de marzo justo a tiempo para el torneo March Madness. Duke lo estaba haciendo muy bien y llegó hasta el lugar número 16 pero perdió ante Arizona, a pesar de que Kyrie se fue con 28 puntos. Después de una final decepcionante de temporada, Kyrie decidió renunciar a sus últimos tres años en la escuela e ingresar al draft de la NBA en 2011. Como era de esperar, Kyrie fue seleccionado número uno por los Cleveland Cavaliers, que todavía se estaban recuperando de que LeBron James los dejara una temporada antes. Kyrie anotaría 18.5 puntos por juego en su primera temporada y ganó el premio al novato del año 2011-2012 de la NBA. La siguiente temporada formaría parte del equipo All Stars de la NBA por primera vez y al año siguiente ganaría el MVP All Stars. Fuera de la cancha las cosas iban casi tan bien. Comenzó a salir con la ex reina de belleza de Texas, Andrea Wilson, en 2013. Y ambos tendrían un hijo juntos, Azuri Elizabeth Irving. Nació el 23 de noviembre de 2015 pero la relación de Kyrie con Andrea terminaría poco después. Mientras tanto la carrera de Kyrie estaba alcanzando nuevas alturas. En 2014 firmó una extensión de contrato de 90 millones de dólares con los Cavs. La siguiente temporada, LeBron regresó a Cleveland decidido a darle a la ciudad un título. Algo para lo que sabía que Kyrie podía desempeñar un papel clave. Los Cavs hicieron un intercambio por Kevin Love y así fue como tuvieron a su trío estrella. Este trío fue una fuerza casi imparable. Llegó a las finales de la NBA en su primera vuelta. Desafortunadamente para Kyrie se fracturaría la rútula en el juego 1 y estaría fuera por el resto de la serie. Los Cavs perderían 4-2 pero Kyrie tendría otra oportunidad en el OV Larry la siguiente temporada cuando los Cavs y los Golden State Warriors se enfrentaron una vez más. Esta vez los Cavs estaban bien y a pesar de encontrarse en un hoyo 3 a 1 en la mitad de la serie, hicieron lo imposible y regresaron para ganar todo. Gracias en parte a este tiro. Este tiro impulsó a los Cavs a una victoria de 93 a 89. Por primera vez en 52 años, los fanáticos del deporte de Cleveland tenían algo de que alegrarse. Los Cavs volverían a la final al año siguiente pero al final de esa temporada los rumores de que LeBron estaba buscando irse a Los Angeles se estaban escuchando por todas partes. Kyrie no tenía interés en quedarse otra temporada en Cleveland por lo que forzó un intercambio entre los Cavs y los Boston Celtics. Las cosas con los Celtics no fueron tan buenas por decirlo menos. Mientras que su primera temporada en el equipo los vio llegar a las finales de la conferencia este, Kyrie no era un miembro activo de la lista ya que se había lesionado a mitad de la temporada. Fuera de la cancha también estaba lidiando con algunas distracciones. Kyrie siempre ha sido alguien que se enorgullece de su capacidad para decir cosas excéntricas para iniciar una discusión. En el pasado sugirió que el mundo es plano, que el alunizaje fue falso y que la CIA trató de matar a Bob Marley. Pero según él es solo para iniciar la discusión. Le dijo a 98.5 de Sports Hub, todo lo que quiero hacer es tener una conversación abierta. Se volvió como el hecho de que pienso diferente afecta mi capacidad intelectual o el hecho de que puedo pensar cosas diferentes a ti. Esa era la intención detrás de eso. Haz tú tu propia investigación, no vengas a preguntarme. Cuando hago algo sé cuál es mi intención y demostré lo que pensé que sería. Fuera de sus controvertidas teorías, Kyrie también dedicaba gran parte de su tiempo a su alter ego, el tío Drew, un personaje que comenzó como una sensación en internet. Durante esa temporada lanzó su película el tío Drew y aunque la película no fue un gran éxito, recuperó su modesto presupuesto y promovió la marca de Kyrie fuera del baloncesto, que claramente es algo que está cultivando a propósito. En la siguiente temporada con los Celtics, Kyrie estuvo saludable pero la temporada del equipo fue una decepción. No había química ni se estaban ajustando bien. Esa temporada Kyrie también perdió a su abuelo, algo que jugaría un papel importante en lo que decidió hacer a continuación. Le dijo a USA Today, después de su fallecimiento, el baloncesto fue lo último en lo que pensé. No tomé los pasos necesarios para obtener asesoramiento o terapia o cualquier cosa para tratar la muerte de alguien cercano a mí. Entonces, a lo largo del año comenzó a hacerse cada vez más claro que mi relación dentro de mi vida familiar era la prioridad más alta que la organización o cualquier otra persona. Con este deseo de estar más cerca de su casa y de su familia, Kyrie decidió reubicarse y se fue a Brooklyn. No fue exactamente un movimiento que hizo felices a muchos fanáticos celtas, especialmente después de haber dicho esto solo unos meses atrás. Pero como su historia lo ha demostrado, Kyrie siempre es alguien que está dispuesto a ir contra la corriente y no se preocupa por lo que los demás piensen que debería hacer. Después de escuchar su historia, no hay duda que Kyrie Irving es uno de los jugadores más talentosos de la NBA y con Kevin Durant haciendo equipo con él la próxima temporada, el cielo es una vez más el límite para este talentoso jugador de Melbourne. ¿Pero logrará el campeonato una vez más? Bueno, supongo que eso es algo que tendremos que esperar para ver. Después de todo, esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si quieren que hable de más jugadores de baloncesto, díganmelo en la parte de los comentarios porque la verdad es que me gusta mucho hacer estos videos. Si el video les gustó, háganmelo saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!